Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y a mi canal. Como ven en el titulo, hoy estaremos haciendo un historiográfico. Muy fácil de hacer, así que vamos a comenzar. Bueno chicos, los materiales para hacer este video necesitamos cartulina blanca, crayolas, pintura, un pincel y tal. Bueno chicos, una vez ya cubierta nuestra hoja, lo que vamos a proceder a hacer es pintarla, así. De muchos, de muchos colores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya la arreglar de urina, ya está lista, la voy a secar toda la noche y ahora sigue la parte más divertida que es con una cosita que sea punta aguda le vas a hacer un dibujito y va a salir colorido así que lo vamos a hacer ya la parte mejor puede ser tan igual así que vamos a dibujar pueden dibujar lo que ustedes quieran y 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